En el interior de la parroquia. Según Fiscalía, al interior de la parroquia Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, el sacerdote José Adonay Campo Chicas, abusó sexualmente de un menor de edad, que era remunerado económicamente después de cada acto. Supuestamente las agresiones ocurrieron durante dos años, iniciando cuando la víctima tenía 13 años de edad. Las investigaciones han determinado que desde aproximadamente dos años atrás el sacerdote ha obligado a la víctima a que le practicara ciertos actos y que a partir de estos actos que éste le practicaba, lo remuneraba en algunas ocasiones con 50 dólares, 20 dólares, 10 dólares. Hoy en el Juzgado de Paz de Zaragoza fue presentado el requerimiento por los delitos de agresión sexual en menor incapaz continuada y remuneración por actos sexuales eróticos. El Ministerio Público también acusó al religioso por el delito de corrupción de niños agravada por medio del uso de tecnología. Señalaron que los padres de la víctima descubrieron la situación por medio de un teléfono celular. Estamos hablando de extracción de informática forense, de dispositivos telefónicos, donde efectivamente se ha logrado tener por acreditado esto. Y finalmente ya no le daba nada de dinero frente a estas situaciones. Adicionalmente, como elementos para esto, se tienen entrevistas, prueba pericial y documental que acredita esta situación. A la entrada principal del juzgado, llegaron un grupo de feligreses, quienes defendieron al párroco. ¿Creen que se trata de una mentira? Es una mentira, es una calumnia, es una trampa que le han puesto al padre. Él es un hombre bondadoso, que ha ayudado a medio mundo y con lo que le pagamos. Tiene 25 años a servicio de la parroquia y con lo que le salen. No, no es justo. Ahora le llueve a él de todo. ¿Por qué? Por un error. Que no están ni seguros si eso no es, pero ya lo están condenando o ya lo condenaron. Pero esto que está suspendido no quiere decir que el obispo está diciendo que es cierto. Entonces, mientras no le pongan el cuerpo del delito y él acepte y el otro también, el padre es inocente aquí y donde quiera. Sí, es inocente. Por su parte, la Policía Nacional Civil señaló que no llevaron al imputado, porque esa es una decisión del juez. Pues, fiscalía, como ya decía, presenta su requerimiento formal ante el tribunal pertinente y no era necesario el traslado de la persona capturada en este momento. Ese es ya un tema que se maneja en el ámbito interno. No tiene nada que ver con lo que el señor, su profesión o por la connotación del caso, es únicamente una etapa procesal. Se espera que en las próximas 72 horas se conozca la fecha de la audiencia inicial. Ya cuando corresponda al tribunal emitir la resolución pertinente, entonces sí, ya hay una presentación de la persona hasta esta hora imputada. Por otra parte, la Policía informó que hasta la fecha se han reportado 1.751 homicidios, 27 más que el año pasado, y que en los primeros seis meses del año ya se han registrado 204 feminicidios. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Sara Méndez.